Hola, buenas tardes amigos de Voces. En este hermoso domingo, soleado y con calorcito, habla Julia de La Plata. Y les quiero compartir de un libro que se titula Déjame ser la Negra María y otros cuentos de Adela Vash, ilustraciones de Irene Singer, ediciones Abran Cancha. Adela Vash nació en Buenos Aires en 1946 y es egresada de la carrera de letras, escritora y editora, especializada en literatura infantil y juvenil. Su extensa obra aborda una gran variedad de géneros literarios como el teatro, el cuento, la poesía y el humor. Y elegí un relato que justamente se llama Déjame ser la Negra María al inmortal Homero Manzi y comienza así. En la vida hay toda clase de personas. Hay algunas que son comunes y corrientes. Hay quienes viven en la avenida corrientes. Hay otras que siempre van contra la corriente. Ingrid siempre fue de esa clase. Yo la conocí mucho porque fuimos compañeros de clase y aunque pasaron unos cuantos años, la recuerdo bien. Ella no parecía demasiado cuerda. Tal vez por eso de ir contra la corriente y por el entusiasmo con el que todos los días saltaba a la cuerda durante unos minutos medidos con un diminuto reloj a cuerda del que, salvo yo, ya nadie se acuerda. Ingrid era de piel muy blanca como su madre como su padre como su hermano y como sus abuelos. En su familia todos eran de piel blanca blanquísima como una cala y de cabellos rojos como una sandía que se cala. Su familia no tenía nada de malo y ella los quería a todos pero eran aburridos. No cantaban ni bailaban ni hacían música con lo que tuvieran a mano un par de palitos chinos para comer comida japonesa a veces un vaso una cucharita comprada cerca de Chacarita un peine finito que hacía penar los cabellos una botella propia del batallar diario en el almacén unas chinelas chilenas o unas sandalias con dalias bordadas en los bordes un tarro para que se eche la leche en un tambo un tambor de juguete y un par de palitos en cambio los vecinos ellos sí que bailaban y cantaban y hacían música todo el tiempo a más no poder con cualquier cosa que tuvieran a mano además tenían la piel oscura y la sonrisa blanca y el pelo con rizos y la boca con risas y andaban en bicicleta o en chancletas y no en un auto lujoso y blanco como la piel de Ingrid y de sus padres y su hermano y sus tíos y sus abuelos un auto tapizado de rojo como todas las cabelleras de su familia tanto de las damas como de los caballeros perdón y si ella se llamaba Ingrid y su madre Astrid y su padre Hans y su hermano Werner en la vecina familia de piel oscura todas las mujeres se llamaban María María del Carmen María Cristina María Victoria María Marta María Esther esos eran nombres normales de gente común que canta y baila y hace música todo el tiempo con lo que tenga a mano o a pie también porque la suela del zapato sobre el suelo produce un sonido como de tamboril cuando las plantas de los pies saben llevar el ritmo de sus hojas a Ingrid le hubiera gustado más llamarse María que además se relacionaba con el verbo amar en forma incondicional si alguien decía le voy a dar algo a María yo estaba sacándole el jugo al verbo amar y decir a María hacía de la conjugación verbal un juego maravilloso y si en vez de tener todos los átomos del cabello de color rojo atomatado le habría gustado más tenerlo negro azabachado y en vez de tenerlo tan lacio tan liso tan lineal tan llovido le habría gustado que fuera ondulado ensortijado enrulado rizado porque el cabello rizado le hacía pensar en risas en rosas en marineros rusos y también en resos y razas mezcladas su cabello atomatado por momentos por momentos con matices arremolachados o azanahoriados no era definitivamente negro azabache los mechones lacios no tenían la enrulada consistencia que ella deseaba con insistencia para su existencia y que suponía la hubieran hecho una persona menos tensa y capaz de vivir emociones más intensas pero no todo estaba perdido su piel pálida blanquecina casi lechosa no era morena ni bruna ni parda ni oscura y bien sabía ella que para esto no había cura su cuerpo no estaba acostumbrado a ondularse al ritmo candombero de los tamboriles sus pasos tenían poca gracia y gracias sí podía seguir apenas el compás de la música sus antepasados lechosos y atomatados como ella nunca habían pisado una tierra donde el ritmo de los hombros y de las caderas formaba parte de lo que cada hombre y cada mujer eran ella no tenía ese don que sí tenía doña María que había llegado a todas sus hijas como legado pero no todo estaba perdido sus ojos claros siempre resguardados por anteojos caros no eran dos chipazos de negrura encendida que podían hacer frente al sol por sí solos eran dos destellos apenas protegidos por unas pestañas débiles y acerezadas a los que la luminosidad provocaba un ardor que año tras año le hacían llorar haber nacido con otro color en la mirada con un negror capaz de contrastar con la claridad de la mañana pero no todo estaba perdido siempre habría un mañana que no quedaría atrás y que convertiría el ayer en un trasto viejo en una yerba usada que ya nadie volvería a cebar y había también un tiempo de ganancia de ganas con ansias un tiempo en el que sus rojos cabellos podían cubrirse de otro colorido como se cubre un caballo con una manta para protegerlo del frío su piel podría teñirse de una negredad que supiera moverse con el tañido de los tambores ella podía conseguir la más cara de las máscaras pero prefería el corcho quemado el carbón la carbonilla para pintarse como en una ceremonia ritual que transformaba su rostro sin dejar rastros si hasta podía cambiar el color de su piel y de su cara llegaba el carnaval entonces por unos pocos días Ingrid vivía su sueño se disfrazaba y se despedía de la Ingrid lechosamente blanca y de láseos cabellos arremolachados chau Ingrid adiós andate un poco dale por favor déjame ser por un rato María la negra María déjame volver a nacer y volver a morir en cada carnaval los dejo espero les haya gustado con besos y abrazos hasta la próxima oportunidad gracias por escucharme chau